Bienvenidos. Hay varios motivos por los que tu hámster puede querer morderte. Hay errores comunes que propician esa conducta, así que aquí te voy a explicar algunas pautas para que eso no suceda. Si te gusta el vídeo, dale apoyo con un like, suscríbete y allá vamos. Cada hámster tiene un carácter diferente. Los hay más juguetones, más o menos cariñosos, movidos, tranquilones... En parte esto es heredado por sus padres, al igual que la agresividad. Así que si los padres eran agresivos, el hijo lo puede heredar. Ahora bien, al margen de su carácter innato está la sociabilización que le hagas al hámster, que es al final lo que importa para conseguir tener una buena relación con él y que no te muerda. Los primeros días del hámster en casa deben ser tranquilos para él. Uno de los errores más comunes es querer interactuar con el hámster nada más llegar a casa. Toquetearlo, pasarlo de una mano a la otra, intentar jugar con él... Piensa que para el hámster es todo nuevo. Su jaula es nueva, nueva gente que le rodea, olores... Así que puede sentirse abrumado, con miedo y que interprete tus atenciones como un ataque y te muerda. Hámster con miedo es igual a mordisco. Así que como te digo, los primeros días no le toques, solo mete la mano en la jaula para ponerle la comida y ya. A los días prueba a darle algo de comer, pero tu mano fuera de la jaula. De esta manera será el hámster el que se acerque a ti al sentir curiosidad y empezará a familiarizarse con tu olor y que tu mano no es una amenaza para nada, sino que lleva comidita rica rica. A los días, cuando veas que ya se te acerca, siempre cuando le das comida desde fuera de la jaula y se le ve relajado, no que viene para morderte, prueba ya meter la mano y darle de comer. Pero haz como hasta ahora, que sea el hámster el que venga a tu mano. Este proceso puede tardar desde días a semanas o incluso meses y eso lo decidirá tu hámster. Según él, te vaya cogiendo confianza. Debes ser paciente y no forzar a tu hámster si no está preparado, ya que si le fuerzas conseguirás justo lo contrario, que te vuelva a ver como algo que le ataca y no como a un amigo. Es muy importante que siempre que le ofrezcas comida no sea muy muy pequeño el trocito como para que el hámster se líe y piense que tu dedo forma parte de lo que le estás dando. Y también es importante que cuando le cojas no te huelan las manos a comida, por lo mismo que te decía, porque puede confundirse y ¡zas! Mordisco. Algunos hámsters precavidos lo hacen con cautela, como un mini mordisco que no hace daño y es como comprobando. A ver, esto huele bien, ¿se come o forma parte de mi nuevo amigo gigante? Recuerda que los hámsters son nocturnos, así que hay que respetar cuando esté dormidito y dejar los juegos para última hora de la tarde y la noche. Sobre todo no le despiertes si está durmiendo, porque del susto te puede dar un buen mordisco y es que imagínate que te elevan a ti por los aires en pleno sueño. ¿Cómo reaccionar si tienes a tu hámster en las manos y te muerde? Sobre todo no lo dejes caer, se haría mucho daño o algo peor. No le riñas pegándole golpecitos para leccionarle, solo conseguirás empeorar la relación y tampoco le soples en la cara para castigarle, porque provocarás que te rechace. En vez de eso, si te muerde, déjalo en la jaula. Si le estabas dando algo de comer que le gustaba, ya no se lo des. Se trata de que le quites eso agradable que tenía para que vea que esa conducta negativa de morder le lleva a perder privilegios. A base de repeticiones, irá entendiéndolo. ¿Por qué mi hámster me muerde a mí y sin embargo a mi hermano o a mi madre no? Si esto pasa, hay que preguntarse qué estás haciendo tú diferente como para que a ti te vea una amenaza y a otro miembro de la familia lo vea como un amigo. ¿No ve tu mano como amiga porque no le diste su espacio al principio? ¿Metías ya la mano en su jaula sin que te tuviera confianza? ¿Le riñas de forma inadecuada? ¿Alguna vez pasó algo y a partir de ahí ya no ha vuelto a comportarse contigo como hacía? Otra razón por la que tu hámster te puede querer morder, incluso por mucha confianza que te tenga, es que hayas sido mamá y al estar con sus crías te vea una amenaza para sus peques. Sobre todo los primeros días tras el parto, la madre debe estar tranquila y debes meter la mano solo para darle de comer y ya. En el caso de que tengas dos hámsters en una misma jaula y se peleen entre ellos, si metes la mano para separarlos te morderán, porque ni pensarán si es tu mano. La solución es tenerlos en jaulas separadas. Si te ha mordido un hámster alguna vez, ¿sabes lo que duele? Si te duele a con lo grande que eres, imagínate a un hámster lo que le debe de doler. Aquí te dejo un vídeo sobre la convivencia de los hámsters donde explico más sobre el tema. Un hámster bien socializado no muerde. Recuerda siempre que son más importantes los refuerzos positivos que los castigos. Un saludo a Donovan Cabrera que me pidió que le saludara y nos vemos en otro vídeo.